Desde diciembre de 2009, que fue cuando presenté en esta Cámara la Estrategia de Economía Sostenible, el Gobierno está concentrado en la aplicación de un plan global de reformas en el contexto de la necesaria renovación de nuestro modelo productivo. Todas estas reformas acometidas durante los últimos 15 meses, de manera singular, la reducción del déficit, la reforma del sistema financiero, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, han generado confianza creciente dentro y fuera de España en nuestra economía, en su estabilidad y en sus perspectivas de futuro. Una confianza que se acompaña de manera singular en el cumplimiento en 2010 del objetivo de déficit público para el conjunto de las Administraciones, incluso ligeramente por debajo de lo previsto, el 9,2% del PIB. El Consejo de Primavera ha mostrado la determinación de la Unión en salir de la crisis con una energía renovada, reformadora, para afrontar de cara a las exigencias de la globalización, para mantener una Europa competitiva que permita mantener el modelo social y el estado del bienestar característico del continente europeo. No queremos que se debilite nuestro modelo de protección y de cohesión social. Queremos que se consolide y que se profundice, porque en él, en ese modelo de cohesión social, están las señas de identidad de nuestra concepción de la convivencia como europeos. Y para que ello no ocurra, estamos convencidos de que nuestras economías tienen que estar más integradas y ser más competitivas. Y esta convicción que ya no se plasma en bienintencionadas propuestas estratégicas compartidas, como fue Lisboa, sino en compromisos ciertos, verificables y fiscalizables que asumimos conjunta y solidariamente. Y para España, señorías, para nuestro país, comprometido como estaba de manera intensa con su propio proceso de modernización y reformas, este contexto europeo, que es un contexto exigente y a la vez estimulante, nos permitirá ahondar en la tarea que llevamos a cabo y en la que aún tenemos por delante, que es de gran envergadura, sabiendo que todo va a ser difícil, sí, sin duda, pero también con plena confianza en nuestras posibilidades para culminarla con éxito. Muchísimas gracias.